Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video al canal, les traigo como siempre información sobre el fútbol centroamericano Hablaremos de la actualidad del Deportivo Zapriza, ha sido destacado una vez más en las actualizaciones del mes de julio del ranking de clubes anacónicas que reivindica el monstruo como el mejor equipo de centroamérica por eso conocida clasificación la cual califica a todos los clubes y lega de la confederación Sabriza ocupa el puesto más alto entre los equipos centroamericanos, Sabriza se busca en la posición 40 de ranking general siendo el equipo mejor situado en la región centroamérica, su clásico rival la dirigida partida valense figura en el puesto 48 seguido por un club no bastante conocido pero un poco reconocido en su país Mientras tanto en primer lugar el escalafón de toda Cucacaf le pertenece a Pachuca de México el triunfo en la liga final de copa de campeones de la CONCACAF 2024 entre el Columbus Cruz Urguloso Morado, sistema de clasificación y con la carga refuerza el desempeño de esta prisa tanto en el ámbito local como internacional ya que los equipos afiliados ganan puntos por partidos oficiales ya sea que se dispone en la liga doméstica en campos regionales o en la copa de campeones Fue el gran desempeño y el orgullo al protreta campeón del futbol tico no perdió la oportunidad a destacar este logro a través de su página Otra vez, los mejores de centroamérica Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste, suscribanse, abiertan a la campanita y hasta un próximo video